Sí, fueron las participantes de la segunda competencia en Laurel Park. Retrasó Victoria's Divine, se queda en la última posición, aunque ya recupera puestos. Va a la punta Divine Magix, la número 5. En el segundo lugar por dentro, Family Galen, la tercera posición en No Sunshine. Más atrás en el cuarto por fuera, Victoria's Divine y se queda en la última posición, Buxis Merlot. Es la segunda competencia de la tarde en Laurel Park, 24-4. Es el parcial para el primer cuarto de Milla. Divine Magix está en punta. En la segunda posición avanza en No Sunshine. Más afuera se lo propio, Victoria's Divine para el cuarto. Viene colocándose Buxis Merlot y se ha quedado en la última posición, Family Galen. Mantiene la punta, la número 5, Divine Magix por fuera. Viene a buscar la Buxis Merlot y por dentro, aunque ahora se coloca por fuera, trata de hacer lo propio, Family Galen cuando ingresan a la recta decisiva. 53 es el parcial de la media milla por dentro. Divine Magix en punta por fuera. Buxis Merlot, la número 1, literalmente la aparta. Toma la punta, saca ventaja con Jovan Ortiz y liquida la segunda de Laurel Park. Buxis Merlot. El segundo lugar corresponde a Family Gal. En el tercero, arriba Divine Magix, cuarta en No Sunshine.